Ya pasó la noche y no pude dormir Esos llegan meses por pensar siempre en ti No, no pasa el tiempo, no, no pasa el tiempo Dejiste de golpe mi razón de vivir Estás en mi mes y ya no puedes salir No, no pasa el tiempo, no, no pasa el tiempo, no No, 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 no Como siempre me acuerdo lo que es en realidad Traté de intentar y no lo pude decir No, no pasa el tiempo, no, no pasa el tiempo Dejiste de golpe mi razón y no pude dormir Dejiste de golpe mi razón y no pude dormir No, no pasa el tiempo, no pasa el tiempo No, 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 no Ya pasó la noche y no pude dormir Y solamente por pensar en ti No, no pasa el tiempo, no pasa el tiempo No, no pasa el tiempo, no, 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 no pasa el tiempo, no No, no, no pasa el tiempo, no